El papel de Santiago, los apóstoles de Santiago. Gustavo del Castillo, que hace el papel de Pedro. Carlos Puliot, que hace el papel de Caifás. Miguel Priego, que hace el papel de Juan el Bautista. Armando Luján, que hace el papel de Tomás. Jaime Vega, que hace Levi. Y nuestra jefa de Relaciones Públicas, que es Mónica Rogel. Muy bien. ¿Dónde se presentan? Bueno, en el claustro de Sor Juana, desde el día primero, vamos a estar ahí todas las noches por 18 o 10. El primero al 18 de abril vamos a estar en el claustro de Sor Juana, aquí en el centro. Que es un lugar muy, muy bonito. Y además que ya tiene mucho nombre a nivel de obras tradicionales. Pensamos que va a ser también una obra tradicional muy importante que le va a gustar mucho a la gente. Es un lugar perfecto para presentar la pasión. Hace muchos años que no se presenta. Y creemos que sea de gran interés para el público. ¿A partir del día primero? El día primero, o sea, desde el pueblo. ¿Y cuántas funciones va a haber? 18 días y de funciones son alrededor de... 28 funciones. 28. ¿O sea, una diaria? No. Habrá días que, sobre todo en Semana Santa, vamos a tener dos funciones diarias para que la gente que viene de provincia y que está aquí en México pueda asistir a ver esta obra. Este, que además forma 22 cuadros de toda la vida de Jesús y en la cual va a haber cinco pantallas gigantes. Porque además es un espectáculo audiovisual mezclado con algunas intervenciones, con algunas, varias intervenciones dramatizadas. Además hay otros personajes muy importantes como Pilatos, que lo hace Rubén Rojo. Sí. Y Judas, que lo hace Ricardo Cortés. Consuelo Frank, que hace María Madre. Ajá. Kitty, aquí están algunas escenas, ¿verdad? Es Ricardo Cortés en el papel de Judas. O sea, tienen mucho espacio ahí para poder desarrollar... Una enorme cantidad de espacio. Es un patio muy bonito, un patio virreinal. Muy bonito. Que se ha reconstruido gracias a la intervención de Margarita López Portillo. Sí. Y gracias al auspicio de ellos estamos realizando esta obra. Él es Oscar Cosío, que hace el papel de Anás. Ajá. Kitty, ¿es la primera vez que participa en un tema bíblico, un tema religioso? Así es. Sí, realmente es sensacional el hecho de poder interpretar a María Magdalena porque es un papel muy, muy interesante. Ajá. Yo creo que muchísimas actrices hemos deseado siempre hacer un papel del tipo de María Magdalena. Ajá. Y creemos que además como espectáculo, en el lugar en que está presentado y en Semana Santa, que todos los que se van a quedar, que vamos a disfrutar de la ciudad, pues pueden ir a disfrutar del espectáculo. Claro. Los esperamos a todos ahí. Y además, como se van a juntar este año las vacaciones de dos semanas en lugar de hacer las de Semana Santa y luego las de Mayo, pues también les queda tiempo para regresar y la siguiente semana estar con nosotros. Creemos que no se lo deben de perder porque realmente es un espectáculo. A nivel de que puede ir toda la familia, o sea, para los chicos es muy atractivo realmente conocer la historia en la forma en que va a estar contada o dicha o actuada por nosotros, pues se podrán aprender el catecismo sin necesidad de muchas clases. Además, el personaje es importante desde el punto de vista universal, no únicamente a nivel religioso, sino como personaje universal que divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien. Entonces, creo que es bonito el drama que se realiza. A partir del primero de abril, en el claustro de Sor Juana, varias funciones al día. El jueves será a las nueve de la noche el estreno, los esperamos a todos que quepan ahí. Y del día siguiente en adelante es a las siete y nueve treinta de la noche. Muy bien. Todos los días siete y nueve treinta. Pues seguramente va a ser una obra preciosa. Aquí está Tacho. Mil gracias por su visita. Y se los digo a Femia, que forman todos ustedes una linda compañía. Representan la pasión, que es nuestra historia sagrada. Kitty, para ti y los tuyos, una feliz temporada. Gracias. Muchas gracias. Gracias Kitty, gracias Javier, gracias a todos ustedes y lo mejor para esta obra. Los esperamos y esperamos que vayan. Gracias Kitty. Nosotros volvemos después de unos mensajes.